es como una entrada de mar no hola hola mis amigas les saluda a su amiga fabi ortiz y también aquí viene mi joy anda medio dormilado sabe porque este se durmió más o menos como que se durmió un poquito pero en realidad nunca lo escuché roncar se levantó bien súper temprano el día de hoy ya veremos hasta acá ya venimos bien avanzados este ya casi vamos a llegar a san francisco ya no nos falta mucho y les quise grabar estos lugares pues yo por aquí no había venido y este y pues decidí grabarles un pedacito aquí para cuando vamos a llegar aquí a san francisco aquí ya existe ya es parte pues de de san francisco ya pasando a este como se dice san jose y el amor ya como que ya se venía como durmiendo ahí cuando pasamos todos san jose este y pues si les digo este a allá ya venimos más avanzados este me tomé un café porque si andaba como con medio sueño este y decidí tomarme mi café tempranito hay el amor le hice un chocolate y se lo tomó y más que nada yo puse que porque yo no te puedes dormir porque el chocolate y le dije duérmete mejor porque vamos a tener un día como medio cansado pues vamos a ir a diferentes lugares acá en san francisco y le dije duérmete para que estés este pues más más bien porque anoche nos dormimos también tarde me dormí poquito y me levanté si es que saben ir en la noche este ok aquí mira aquella línea es para pagar y ahí se tiene que apagar son no uno no se puede meter por aquella línea porque si no nos mandaron ticket este anoche supuestamente nos íbamos a dormir temprano pero como como siempre nos pasa no tenemos las cosas listas le faltaba nos faltaba la maleta este y pues en echar las cosas la ropa y eso luego este en la mañana pues tuve que echar los cepillos de dientes porque no lo lavamos antes de venirnos este y no los quise echar en la noche porque pues en la mañana lo que voy a tener que volver a sacar este y en lo que eche el cepillo de dientes en la mañana anoche estuve echando algunas cosas todavía que me faltaban como para peinarlo pasta de dientes y una vez eche porque tenía una nueva pero si siempre si me lleva un tiempecito estar arreglando las cosas este a pero sí pero pues ya ya lo bueno que al parecer no se nos olvidó nada verdad el lado del amor este al parecer no se nos olvidó nada es lo que yo pienso porque saben siempre me hago una lista hay ese troco así que va bien precio y este me hago una lista porque luego se nos olvidan las cosas y esa es la razón por la que mejor este hago lista y ya el último ya estoy repasando a ver si ya eche todo porque siempre si echamos hartas cosas pero si les digo ya venemos este ya venemos avanzados hay amor hermoso precioso en la muerte de bien eco con la pijama porque le dije sabes que no te cambies mejor ya cuando llegamos allá este ya ahí por ahí lo voy a cambiar en el carro este y yo también me vine en pijama con el ruido es que yo quería todavía que dormiras un poquito más pero de todas maneras ya te levantaste y pues ya no voy pero pues duerme te puedes dormir y ahorita ya en lo que llegas este en lo que llegamos todavía nos queda yo pienso que como una media hora o si no está un poquito más porque luego ya en lo que uno baja al down town este se va a hacer se va a hacer el el tiempo largo y mejor aprovecha tú que puedes aprovecha de dormirte y y ya no sé si la cámara lo alcanzó a agarrar estaba leyendo el letrero que pasó para ir en el lado rápido a según y si que van rápidos porque pasan las trocas del trabajo pero imagino que ahí se paga antes no tengo que pagar de san jose para allá puede uno ir en la rápida en la del diamante que yo le llamo pero nada más si van de dos personas o más pero en esta no exclusivamente tienes que pagar es que 50 centavos y como pueden ver ahí dice otra vez que 50 centavos este dame una cookie amor ¿ya te sirve comiste una cookie tú? y o para más tarde sí que tenemos cookies yo traje snacks traje snacks traje unos este ¿que te traje? traje este dos naranjas creo traje también este manzanas ¿qué más traje? o traje este unos tipo doritos pero son mexicanos, ya no me acuerdo como se llaman también traje aguas, traje, lo que no traje fueron sodas porque no tenía, saben yo trato de bueno trato de no comprar tanta soda porque si no tomamos más sodas, trato de comprar como de vez en cuando, como calteadito el tiempo para no tomar mucha soda porque ni yo es lo que le prohíbe el doctor siempre que voy al doctor, a su pediatra lo primero que dice es que no tomes sodas y tratamos de nada más tomar cuando vamos a restaurantes que pues a veces si vamos hasta dos o tres veces por semana, bueno no restaurantes, y también acá en la casa con su cocota no siempre ahora no tenía no tenía sodas no traje ninguna sodas si vamos a tomar pura agua porque traigo una hielera con aguas porque me gusta no sé por qué pero yo soy de las personas y me gusta siempre traer una hielera con un poco de hielos y agua por si las moscas como yo le digo porque uno porque uno nunca sabe pues y es mejor traer de perdida algo de tomar traer y este ajá y eche este unos hielos eche unas aguas y gator es creo que traigo uno a saber a mí no me gustan los gator es para nada no me gustan aro i like some but not the wine for your hair whatever it's called si dice que a él si le gustan algunos pero no el de el de limón este yo lo único que he tomado una vez fue fue un rojo no sé de qué será el rojo este pero sinceramente no me gusta nada más como cuando me enferme me enferme de la de la gripa no sé de que como tipo gripa me enferme mucho antes del virus no fue este sí sí me enferme y tomé gator porque no o sea estaba como súper deshidratada y tomé gator pues casi es la única ocasión que he tomado yo me acuerdo cuando me dio con todo el virus el día más peor de todo mi vida ay no amor si nos fue en feria ¿verdad? cuando nos dio el virus y actually estaba pensando en llevarte a vacunar ahora sí pero tengo que hacer una cita con el pediatra porque no puedo ir a cualquier lugar tienes que llevar como tú como ahí siempre te han vacunado y yo creo que te voy a llevar ya en esta semana en cuanto regresemos o actually al rato voy a llamar para hacerte la cita al ratito ya que lleguemos te voy a hacer la cita y le voy a pedir que te la dé para esta semana yay pues a ver vamos a estar hoy mañana pasado mañana ya como unos que te la dé unos tres días cuatro ajá para que te pongan tu vacuna y yo también voy a ir no porque no nos va a alcanzar el tiempo y luego este en cuanto lleguemos a esta línea tenemos muchas cosas que hacer la primera va a ser este vacunar al amor saben lo quería vacunar antes del monster truck este pero luego ahorita se nos presentó como les digo este viaje fue ay ese bus sabes como ese bus que va ahí amor fue un bus más o menos así fue que yo fui a ver cuando fui a Miss de Irlandia oye si de verdad si no te llama la atención Miss de Irlandia verdad nunca te has dicho que quieres ir a Miss de Irlandia donde está donde está el Mickey Mouse y la novia de Mickey Mouse no no está tan bonito la cosa que yo cuando fui a Miss de Irlandia fue cuando no recuerdo ella tener una foto oh si la viste ay luego le voy a poner esa foto fue cuando saben fue cuando salí de la high school fuimos pues ya ven que de la high school este cuando cuando uno va a la high school y ya te vas a graduar es tu último mil año este te llevan a Miss de Irlandia y te llevan en bases así de grandes y ese se va bien recio mira yo no voy tan recio y este ah y que les estaba diciendo es que les cambié de conversación oh pero la cosa que fue cuando yo fui a Miss de Irlandia cuando me gradué de high school tal vez te llevo a ti antes de que te gradúes de high school lo que pasa bueno lo que pasa es que en high school vas a ir con todos tus compañeros vas a ir sin tu madre porque no más van ellos mejor no si mejor vamos nosotros pero como miro que a ti no te llama ni la atención ni nada saben él me ha dicho que quiere ir pero a Legoland a Miss de Irlandia nunca me ha dicho que quiere ir como que una vez me he visto para mi cumpleaños pero le gustaba a Miss de Irlandia pero pero de ti nunca ha salido que quieres ir a Miss de Irlandia un poquito pero a mi nunca me has dicho me has dicho Legoland sabes sabias que aquí en San José hay un hay un Legoland no tan grande como el que está para allá para San Diego pero en San José también hay un Legoland si quieres en tu cumpleaños te llevo que ya no falta mucho a ver estamos junio junio ya no lo voy a contar porque ya casi se va a acabar junio julio agosto septiembre octubre noviembre y luego diciembre ya no menos de menos de menos de medio año y ya vas a tener 10 años ya estás grande corazón bien grande muy grande ¿ya puedo empezar a manejar? no yo no sé porque trae la obsesión de querer manejar y ahora me anda pidiendo un volante de esos para manejar en el Xbox ya te dije si eres un buen muchacho vas a poder manejar a los 15 se me hace que es la edad que puedes manejar puedes empezar pero si te portas bien y todo eso pero si si haces algo que ya la policía te agarre y tengas problemas con policía ya va liste o sea tienes que irte bien derechito pero derechito 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 no hacer cosas malas no hacer cosas malas o sea andar en la calle pero no haciendo cosas malas porque si tú sabes que si la policía te agarra ya cuando la policía te agarra y te aunque vayas un día que te lleven a la cárcel nada más por un día o por unas horas y que te saque yo ya valiste porque eso se queda en tu récord y eso y si tú tienes mal récord es fácil hacer cosas buenas exactamente antes de la escuela hacer cosas buenas y me salió bien si mi amor me salió bien bien yo por eso estoy muy orgullosa de ti porque tú eres un buen kid siempre has sido un buen niño y yo sé que también cuando tú ya estés grande vas a ser un buen adulto también ¿no te voy a dar un ticket para ti? a mí nunca me han dado un ticket ¿segura? ¿segura? nunca, nunca, nunca no señor ok yo nunca, nunca he hecho nada malo como para ir a la cárcel o cosas así nunca he hecho eso porque yo si me quiero yo misma yo no quiero ir a lugares que están feos ¿si puedes hablar con la policía? con la visita sí, sí con la policía sí he hablado muchas veces también cuando a tu tío me lo trajeron sabes que tu tío también andaba con sus mensadas y una vez un policía se lo iba a llevar a la cárcel pero ya después el papá dice él y ya después el policía decidió decidió traerlo a la casa mejor en vez de llevarlo a la cárcel o sea un policía es súper nice porque si hay policías que también son buenas gentes pero también necesita que las personas sean buenas gentes con los policías porque o sea hay una cárcel para que no se ve por los cosas que hacen y esa vez me trajo a tu tío y ya me dijo que si él se iba a quedar ahí en mi casa que no se lo iba a llevar a la cárcel pero que si otra vez hacía sus jaladas se la iba a llevar a la cárcel y tu tío como es bien burro siempre con sus jaladas no, pero esa es una historia que después se las cuento sí, pero por eso pero por eso uno tiene que ser buena gente keep talking este, ya casi vamos a llegar ay, qué bonito lugar es aquí yo me estoy mirando ay, yo estoy mirando a ti y si, ya se volteó mirándome a mí en la plática este sí, pero ¿saben? los policías de Salinas son muy, muy buenas personas yo casi con todos los que me he topado que he podido conversar con ellos ¿te acuerdas de un policía que siempre estaba en tu escuela antes de la pandemia? eso es lo que te iba a decir me recuerdo ajá, ese también es buena persona se mira pues que son buenas personas y este y él siempre está ahí me acuerdo una vez que te bajaste te bajaste y este ajá, ¿qué te dijo? o que me dijeras bye y tú ibas a la carrera se me hace que ibas tarde y este y ya tú ni le contestaste ni nada tú seguiste a la carrera que se me hace tarde ahorita no tengo tiempo de hablar también una vez hasta cuando yo cuando yo me estaba ahí veniendo para atrás estaba ahí y le dije bye oh sí y siempre está ese ¿verdad? siempre es el mismo sí, siempre sí se mira ya como un poquito mayor o sea no viejito pues ¿verdad? pero o sea no está como jovencito pero como les digo yo todos los policías que he conversado con ellos son buenas gentes luego también en Salinas acostumbran mucho hacer eso de que están los policías ahí ponen los carros ya la gente se saca fotos platica con ellos de hecho una vez sabías que ahí donde en la plaza de Ingrid también estuvieron ahí como tomando café que podías ir a tomar café con los policías a la otra vamos a ir a tomar un café con los policías ahí ya ahí por la Zambur ah que de hecho tengo videos también que puse una taquería ajá ¿qué pasó en esa taquería? te recuerdo de los policías a el vacato que decías ahí sentados o fueron pres ahí fueron a ganar los burros ooooh no te estás hablando apenas allá allá en los tacos que están tacos bien ricos ahí por este yo hice hablando de unos tacos que fuimos a comer apenas pues eso eso no se los grabé hay muchas cosas que no se las grabo porque o sea yo si yo las grabara toda mi vida o sea tuviera el youtube como un montón de videos y si fuimos a comer un millón de videos y muy y muy chido de gando ajá y ahí fuimos a comer y ahí estaban cuatro policías comiendo y de hecho le digo al Joy tiene un carro prendido me dice el Joy es para si algo pasa salen en chinga y ahí estaban ellos comiendo y ya nosotros nos este mi Joy mi Joy casi no le gustan mucho los tacos él prefiere como los no si me gustan pero el burro es más grande y no ajá 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 con que es por eso ya decía yo ajá mira que bonitos puentes y la tortilla de harina si a él le fascina la tortilla de harina yo prefiero más la tortilla de maíz porque sinceramente la tortilla de harina no me gusta mucho y más cuando como si echa como jugo la carne ya ves como que se aguada la tortilla de harina y guácala no me gusta tanto por eso es la razón que yo prefiero la tortilla de maíz o sea la tortilla de maíz es mi favorita incluso el pan yo a Joy le gusta mucho el el bolillo con este con comida a mí no tanto me gustan un bolillo con frijoles ajá bolillo con frijoles sí está bien sí a Joy le gustan los bolillos con frijoles a mí como les digo en realidad no no tanto yo prefiero más una tortilla de maíz que es pues más rica para mí sí sí ¡Gracias!